El que ríe de último ríe mejor y Geraldine Bazin ya no tiene nada que esconder. El día de hoy te hablaremos del nuevo amor de Geraldine Bazin, a qué se dedica y si son ciertos aquellos rumores de que hablan que este hombre pues no es tan bueno como parece. Desenterramos unos secretos completamente profundos de Geraldine Bazin y el día de hoy aquí en Famous Close Up te vamos a contar todo así que quédate hasta el final. Amigos, para nadie es un secreto que si alguien en esta vida ha tenido que vivir un despecho en carne viva, ha sido nada más y nada menos nuestra queridísima Geraldine Bazin. En el 2017 atravesó por el momento más difícil de su vida cuando se percató pues que el hombre de su vida, a quien ella amaba con toda su alma y con quien pensaba pues dar su último respiro, pues simplemente la dejó por una mujer 20 años más joven y también extranjera mientras trabajaban. No únicamente tuvo que enfrentarse a situaciones como esta sino también calarse todos los comentarios por parte de Irina Baeva quien simplemente a través de las redes sociales le tiraban directas que su marido ya no la quería. Sin embargo Geraldine Bazin jamás se ha demostrado derrotada, así que simplemente pasó la página y poco a poco fue saliendo de ese despecho y pues de ese dolor tan grande que le causó la separación con Gabriel Soto. Geraldine Bazin siempre también se ha mostrado como una mujer completamente madura y ha sido capaz de dar el ejemplo a otras que no es necesario tener a un hombre a tu lado para surgir y sobre todo ser una mujer empoderada y preciosa. Geraldine Bazin el día de hoy lo vuelve a demostrar. Ella se había mantenido completamente alejada de todas las relaciones sentimentales pensando nada más y nada menos en su hija Elisa y Miranda y pues estuvo trabajando de la mano con un psicólogo para que le dijera a ella en qué momento era bueno tener una relación públicamente para no afectar directamente a sus pequeñitas quienes por tanto habían pasado. Aparentemente pues ya le dieron luz verde a Geraldine Bazin para que saliera con su nuevo amor y lo acabamos de conocer, un hombre que la verdad está re chulo y que nos enamoramos de la forma en que trata a Geraldine Bazin. En este fin de semana Geraldine Bazin llegó a sus 38 años, sí. Así como la vemos más perfecta que nunca pues esta mujer está a puntito de pisar los 40 y hasta se ve más joven que la rusa y por supuesto mucho pero mucho más exitosa. Durante este fin de semana pues Geraldine Bazin aprovechó de irse con su nueva pareja y con varios amigos a Cancún a disfrutar de los regalos que le da la vida y pues nos percatamos que este hombre le ha dado una serie de regalos completamente asombrosos. Entre ellos pues básicamente darle todo el amor no únicamente a ella sino también a sus niñas o mejor dicho a las tres mosqueteras como a ella le gusta llamarse. Durante el fin de semana pues estos se fueron en un jet privado con muchísimos amigos y también el mismísimo Rodrigo Murillo hacia Cancún y en esta serie de Insta Stories pudimos percatarnos pues que este hombre estaba prácticamente babiado por todas las cosas que hacía Geraldine Bazin incluso hay un ramo de roces bastante costosas ahí que presuntamente se la habría regalado el mismísimo Rodrigo Murillo. A pesar de que apenas están mostrando esta relación a la luz pues nos acabamos de enterar que ellos llevan más de nueve meses juntos y lo habían mantenido completamente bajo perfil para evitar cualquier tipo de percances o incluso algunos chismes que se salieran de contexto. Y les cuento que hace algunos meses conocimos que Geraldine Bazin sí estaba saliendo con alguien pero que esa persona aparentemente no era la adecuada para la actriz expareja de Gabriel Soto porque presuntamente se dedicaba pues a quitarle dineritos a otra persona para sobrevivir. Sin embargo investigando un poco nos enteramos que realmente este hombre va en buen camino o incluso se dedica al mundo de las empresas. Así como lo estás escuchando es todo un empresario y dentro de Ciudad de México se dedica a la compra-venta de autos de lujos y en este negocio le va sumamente bien. No únicamente se queda con este rubio porque también se dedica a la venta de residencias y hogares aquí en Ciudad de México y también en los Estados Unidos. Parece ser todo una maravilla y también pues tiene un amor completamente grande por Geraldine Bazin. Recordemos que hace apenas unas semanas Geraldine Bazin tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla debido a un pequeño accidente que había tenido durante diciembre. Y una de las personas quienes estuvo ahí desde el primer, segundo de la cirugía hasta el último cuidándola y consintiéndola fue el mismísimo Rodrigo Murillo. Así que Geraldine Bazin no se cohibió en ningún momento de decirle las gracias a través de las redes sociales diciéndole que hasta lo amaba. Realmente este hombre ha demostrado ser lo que Geraldine necesita en este momento de su vida para ser feliz y disfrutar de los buenos momentos. Amigos, ¿qué opinan ustedes? Me gustaría saberlo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.